¿Tú tienes novia? Desafortunadamente no, aún no, estoy soltero y vine a buscar pareja. Si es que alguna persona por ahí está interesada en conocer algo como esto, se lo puedo dar. ¿Tienes embelesada? ¡Tócala! ¿Tienes embelesada? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hijos e hijas de fruta. Como veis, aquí hay un poco de reflejo, pero es por la ventana que tengo abierta. Está grabado desde el móvil. Voy a ver si también lo grabo desde la Playstation y lo puedo subir a Youtube. Si lo puedo subir desde la Playstation, lo subí desde la Playstation. Vale. Es un gameplay del Astro Playroom, de la Playstation 5. Te voy a ver si lo estoy diciendo. Vamos a continuar. Aquí vemos toda... Aquí está la SSD. Se nota en el mando el tacto del cristal, igual que el sonido. Y el sonido metálico, el símbolo de la Playstation. También se nota la tensión del arco. Esto me ha recordado. Esto me ha recordado el armario, en cierto modo. Esto me ha recordado. ¡Hostia! Nos hemos caído. Vamos a volver a empezar. ¡Vale! Ya lo hemos cogido. Ahora pasamos por el cable. Que da la sensación de electricidad. También se nota la tensión cuando estiramos esto. Así como el sonido. Estos son coleccionables. Vamos a ver. Este juego también hace referencia a otros juegos. Vamos a ver si podemos caer allá. Vamos a ver si podemos caer allá. Vamos a ver si podemos caer. Vamos a ver si podemos caer allá. Vamos a ver si podemos entrar aquí, recoleccionables para ir completando los puzzles estos, la play 1, la salida virtual, la play 4, el remote este, la play 3, ahora vamos a coger, voy a tirar aquí, tenemos una figurita, podemos hacerle zoom, nuevo artefacto, micrófono de DPSP, que chulada, nuevo artefacto, que es la Playstation 3, nuevo artefacto, nuevo artefacto, esto es la cámara de la PSP, yo no sabía ni que había cámara, otra figurita, otra figurita más, la Playstation 4, voy a hacer dos o tres más, y hacemos una pantalla, dos, diez, vamos completando el mural, perdona si se desenfoca, vamos a entrar en este, que no sé si lo he hecho ya, pero para que veáis, el de pingüinos, carrera helada, esto es como contrarreloj, lo mismo del juego, pero contrarreloj, vamos. ¡Hostia! O sea que vaya Hemos llegado a la meta en 1 minuto en 19 Vale, os voy a enseñar este mismo Para que veáis como es La fórmula CPU Se puede hacer tantas veces como queráis Los niveles Para conseguir todos los desbloqueables Los coleccionables Un porrazo limpio Aquí se nota como si pasara sobre el desfet Acá hay piña También se nota como el tacto de la piña Que vive la piña debajo del mar Tienes que fijaros en todos los detalles Para que no salte Estos son los gatillos adaptativos Que me he saltado Y aquí se autoguarda Esto me recuerda al Mario De verdad Este gusano me recuerda al Mario Vale, aquí hay También cusano Collons Espera Vale Esto es una parte del puzzle Collons No es tan fácil ¿Qué dices? Vale Vale Por lo menos lo he cogido Aquí lo bueno de este juego Es que es como aquel que no te matan Es jugable hasta la médula Ahí ya está Vale Tendré que ir por allá Dale Cuando gire por aquí Vale Se notan hasta los pájaros Como van Este es el cable De la Playstation 1 El auto guardado Moneditas Más moneditas Más moneditas Aquí también podemos ver Escenas de juego Por ejemplo Este es del Uncharted Que vemos el avión Y aquí Que se está sujetando Por ahí también tenemos Para tirar Pero Vamos a continuar Lo hemos repartido Este tiene truco Vale Ya está Se notan también Los tableros De madera Al pasar Esto es lo más chulo Lo que decía aquí Del mando Tienes que ir Moviendo El mando Y apretándolo Rápido Como ya os he dicho Me resulta fácil Porque Ya he Pasado Este nivel Anteriormente Si no La primera vez Que lo realizas Es un poco Si sueltas Un gatillo Se cae Siempre tienes Que mantener Un gatillo ¿Ves? Y que denad Luego se complica Aún más Lo que se ha complicado Ahí Luego aquí Tenemos que girar El mando Esperaos Esperaos Vale Aquí 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 Joder No se ha cogido No se ha cogido Vale Ahora salimos aquí Aquí Y este no se Ciertamente Cómo se Y este es el T es el que Si no te das cuenta Te da un calambre Vamos a coger moneditas Que luego nos hacen falta Para los desbloqueables Cada vez Cada vez va más rápido No lo veis Vale 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 Ahora ya Por aquí También hay otra parte Que están grabando No se que juego es Creo que es tipo El señor de los anillos Marcatillos Vale Por aquí Hay otro juego Otra cinemática De juego Moneditas Ahí arriba Hay otra cinemática Cuidado con las zonas De hielo Porque Se rompen Otro cable Vale Esto es mantener Narda Ya me va a matar Vale Donde estamos Vale Ahora tenemos que caer A que No tío Llega Le ha faltado un poquillo Espera Voy a coger Moneditas Que nunca vienen mal Eh tío Espera Pues Ahora sí Espera Que cargue Joder Joder Ya Es un poco Complicable Pero lo vamos a pasar Vale Un nuevo artefato Que es la Perseguita Que la podemos Enfocar Para ver Las conexiones Para ver Su pantalla Táctil Trasera Que esta consola Si que la tuve Así como La ranura De los ojos La de encendido La de más volumen La de menos La camarita De detrás Es una pasada En detalles Vale El autobardado Luego cuidado Con estos Porque te pisan Ahora tenemos el arco A ver A ver Si esconde el cabrón Vale Voy a observar Que no falte nada Porque como aquí Por todos los lados Hay cosas Hay cosas Esperad Ahora se complica Joder 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 Otra vez El mono Joder 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 No coge suficiente Ahora sí Toma Vale, lo dejamos por aquí Ya veis que tal es este juego Habéis visto un trozo del juego Darle like y suscribiros para más vídeos como este Y recomendad mi canal a otros amigos